¿Sabías que el aceite de pescado es una excelente fuente de ácidos grasos omega-3 y ofrece una variedad de beneficios para la salud? El aceite de pescado es rico en ácidos grasos omega-3, como el EPA, ácido icosapentaenoico, y el DHA, ácido docosexenoico, que son nutrientes esenciales para el cuerpo humano. Estos ácidos grasos son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias, que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y aliviar los síntomas de afecciones inflamatorias como la artritis. Además, el consumo regular de aceite de pescado se ha asociado con una mejor salud cardiovascular, incluida la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, así como con la mejora de la salud mental y cognitiva. Agregar aceite de pescado a tu dieta o tomar suplementos de calidad puede ayudarte a obtener los beneficios de los ácidos grasos omega-3 y mejorar tu salud en general. Suscríbete a Salud Natural TV para obtener más información sobre cómo los nutrientes como el aceite de pescado pueden beneficiar tu bienestar.